Mi nombre es Sergio Ochoa y estoy aquí para contarles mi experiencia a través de el Alzheimer. A través del cuidado de mi madre, mi madre, la actriz y comandante de Leonel de Ochoa, le diagnosticaron al Alzheimer y fui su cuidador principal. Fue un proceso de muchísimas, un recorrido de muchísimas emociones, el ver a mi madre, cómo poco iba a ir perdiendo los recuerdos, cómo poco a poco ir viendo cómo iba a ir creciendo y cómo se iba olvidando de las cosas. Obviamente, como cuidador, me asusté, me agobié, me enojé mucho, pero al cabo de un tiempo y al pasar por la enfermedad y acompañarla y al empezar a contactar con ayuda profesional, a través de libros también, a través de tener más información, pude sanar con la enfermedad y me refiero a hacer las paces con la enfermedad y poder cuidar a mi madre de una mejor manera. A mi madre la diagnosticaron cuando tenía 65 años y bueno, pues fue un proceso bastante duro el escuchar el diagnóstico y el escuchar sobre todo la palabra es degenerativo, progresivo, incurable. Esa parte creo que es lo que más me dolió y lo que más me dio, me dio, me dio una tristeza profunda, ¿no? Pero también me di cuenta que la vida me daba una oportunidad para poder estar con ella, para poder abrazarla, para poder guiarla y para poder estar a su lado y compartir con ella mucho mejores tiempos, mejores formas de comunicarnos. Probablemente ya no, mi nombre ya no lo iba a decir tantas veces o probablemente se le iba a olvidar mi nombre, pero lo importante es que en su corazón y en sus ojos sí sabía quién era, ¿no? Mucha gente me decía, no sabes lo difícil que es cuando empiezan a decir, cuando empiezan a dejar de decir tu nombre, cuando ya de repente no saben quién eres. Y la verdad es que me decían también que el proceso de que iba a ser muy fuerte cuando llegar ese momento de que no podían recordar. Si yo tuviera la oportunidad de decir para mí qué fue lo más complicado, fue el principio, donde ella sí se daba cuenta que empezaba a olvidar, ¿no? Porque yo a ella la empezaba a ver agobiada, angustiada y es cuando me di cuenta que yo tenía que estar ahí exactamente presente a su lado para poder ayudarla, asistirla, para calmarla, ¿no? Y todo esto en un principio también cometí muchos errores de enojarme porque me preguntaba mucho las cosas, de repente repetía mucho las cosas, se perdía y yo me desesperaba de que ella se perdiera, pero a través de una ayuda profesional y a través de unos grupos que también empecé a acudir y de, como les decía, unos libros también que empecé a leer, pude darme cuenta de cómo podía orientarla y cómo podía estar a su lado de una mejor manera. Como cuidador les puedo decir que es un proceso desgastante, es un proceso duro, pero es un proceso que a lo largo del tiempo, cuando pasas ya toda la etapa del Alzheimer, me di cuenta que es un proceso de muchísimo amor, de muchísimo cariño y admiro mucho los cuidadores que están en este momento haciendo esta labor porque ellos también tienen que dejar, tienen que dejar a sus seres queridos para cuidar a nuestros seres queridos, ¿no? Muchas veces somos cuidadores por, a veces nos agarran la vida en curva, no es que nos dediquemos a ser cuidadores, muchas veces de repente nos agarra porque cayó la enfermedad y no tenemos a nadie a quien contratar para cuidar y nosotros tenemos que dar un paso al frente para apoyarlos y para cuidarlos. Y bueno, y ahí empiezan muchas cosas. Hay una desinformación muy importante también, ¿no? Al momento del cuidado. Me refiero, la mejor manera para atacar la enfermedad es a través de la información, es a través de contactar con otras personas que estén pasando lo mismo para ser comunidad y para poder compartir estos dolores y poder pasarlos a través de las experiencias. Cuando yo fui a un grupo, me di cuenta que me senté y estaba muy, muy, muy nervioso y estaba muy triste. Pero al ver que otras personas estaban pasando lo mismo que yo, que también sus familiares repetían lo mismo, que también sus familiares tenían ciertas conductas igual que las de mi mamá, como que hice empatía y me di cuenta que todos compartimos lo que el Alzheimer, lo que el Alzheimer de repente nos deja, ¿no? Que es la incertidumbre. Y a través de ellos, a través de escuchar los otros testimonios, me di cuenta que es bueno soltar y abrir el corazón y de repente soltar todo lo que tenemos adentro porque puede ser muchas veces que como cuidador nos entremos en depresión, entremos en angustia y la mejor manera es hablarlo, soltarlo, platicarlo con otras personas para poder sacar todos esos dolores y poder sanar de una mejor manera. Yo cuidé a mi madre durante 10 años. Fue la oportunidad que me dio el verla desde otro ángulo, desde otro, desde otra mirada, ver a mi madre desde otro punto de vista y si me dijeran, tienes que volver a pasar por este proceso, les diría, es un proceso difícil, pero no me arrepiento en lo absoluto todo, todo, todo lo que vivía a su lado y verla y darle todos esos besos y poderla cuidar hasta el último recuerdo que tuvimos juntos. Yo soy Sergio Ochoa y esta es mi experiencia como cuidador.